cómo están amigos vamos a ver veamos compañeros qué es lo que le sale a los los días los signos de leo virgo libra y escorpio vamos con los amigos de leo rápidamente leo te sale plata en mano la carta del avaro qué quiere decir una el avaro que es cerrar el puño no gastar en más te gustó este precio te lo compraste te gustó esto te venden como que los productos de belleza y todos los quieres comprar guarda pan para mayo que te pica la mano la carta del loco señala que en cuestión de trabajo va a ser un día jueves y viernes muy movido o te van a notificar de algún viaje de un momento a otro que va a ser bueno sí porque de alguna forma así sea por trabajo pero vas a cambiar de aires mira la carta de la nueva aventura no sé si se está preparando un campo para algo bueno un ascenso pero te soy sincera vas por buen camino vamos con los amigos de virgo virgo me sale con la carta de la moralidad y la inocencia de la carta de soltar qué quiere decir estas cartas como que tienes a alguien que no es bueno y tú sales con la carta de la inocencia virgo entonces te quiere embarcar en algún mal negocio o te quiere perjudicar en algo entonces mucho cuidado tanto laboral como gente que conoces pero yo sé que alguien te quiere fregar y tú te estás dejando alerta en el lado sentimental también no creas palabras que pueden ser más una mentira cuidado vamos con los amigos de libra mucha soledad para libra no sé qué esté pasando pero no lo veo contento no lo veo feliz no lo veo y comenzando los días como antes qué pasa con libra está cargas tienes como que estás llevando un peso sobre tu espalda veo la salud de libra ha decaído bastante que más veo la carta de la postergación algo todo lo que has planeado se ha postergado pero te estás dejando y tomas decisiones que no son buenas analiza bien antes de seguir y no abran la boca si tienes algún proyecto vamos con los amigos de escorpio escorpio que cantas por un lado la torre por el otro lado la carta negra el vacío pero estas dos cartas me dicen un cambio un terremoto que va a remover cimientos pero la carta del mundo me señala que es para bien entonces indudablemente dice tienes una sorpresa 10 de la mañana escúchame 10 de la mañana y 7 de la noche son moras exactas como para hacer rituales para limpiarse o protegerse